muy buenas gente bienvenidos a polonia un nuevo día de trabajo y qué vamos a hacer hoy pero nos vamos a coger el tractor el clash y nos vamos a ir a plantar cebolletas este bien de cebollas vamos a poner nuevo cultivo vamos a probarlo a ver qué tal supongo que será igual que el de las zanahorias pero bueno hay que probarlo así que vale vamos a enganchar la parte delantera de las semillas y ahora enganchamos la plantadora y nos vamos para el campito el campito nuevo que compré en el último episodio vamos a plantar ese y lo bueno de tener muchos campos que puedo probar muchos cultivos así que vamos allá a ver qué tal se nos da el abuelo las zapalletas nada está aquí al lado llegamos en un momentito vamos a ir desplegando la sembradora mirar este campito hoy bajo no cerrar la puerta tú vamos a cerrar un momento la puerta que estuve cogiendo purín hay mucho mejor vale lo bajamos y no voy a poner el gps y nada vamos a ir así directamente a ver vamos a centrarlo enchufamos lo tengo vale está en onions perfecto a cuánto a 10 kilómetros por hora bueno no estamos tan mal como veis hace así unos surcos parecidos a los de las patatas pero sin llegar a tener relieve son plano encima este campito aquí al lado de la granja lo cosechamos en un momento qué bien se ve aquí mi polígono industrial desde arriba mira el chiringuito que me he montado aquí con la tontería eh vale como es normal este tipo de cultivos se plantan bastante lentos pero bueno acabamos rápido gente son 6 metros esta sembradora si no me equivoco si creo que si 6 metros uy 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 aquí aquí con la edición de mapa se me fue un poquillo la mano eh estoy viendo no me había dado cuenta aún creo que tendría que quitar aquí los árboles estos árboles del fondo me van a molestar estos los quitaré cuando así cuando me toque ya cosechar tendré el campito un poco más limpio además aquí sobresale una punta no me gusta mucho eh la punta hasta que sobresale igual lo corto le quito la última parte del mapa del mapa digo del campo lo podría dejar quizás por aquí y quitarle su último trozo que encima hay un árbol bugueado que cuando fue la actualización del mapa los árboles que había quitado luego volvieron a salir así en plan en plan así todo como bugueado a bueno eso es un árbol entero a eso es un árbol entero perfecto pues entonces este lo quito fácil cojo el bot de la fuerza y lo quito de ahí de todas maneras tengo que hacer el limpieza en el final del campo y quizás le quite la puntita para dejarlo rectangular perfecto bueno pues ya estamos con la segunda pasadita bien de cebollas no sé cómo se paga esto no he mirado aún las zanahorias me ha salvado que puedo hacer zumo con ellas pero con las cebollas dudo mucho que podamos hacer zumo de cebolla ya casi igual una sopita no mejor el zumo no creo que esté no creo que esté muy rico ni muy apetecible así que supongo que este producto se lo venderemos a granel y listo pero tenía ganas de probarlo también hay que probarlo todo ya nos quedan pocas cositas ya lo tenemos casi todo este mapa la verdad es que un mapa increíble me ha encantado y ya pues será cuestión de en cuanto terminemos de probar buscaré otro diferente aparte el creador de este mapa creo que tiene alguno más tengo que echarle un ojo porque son de la misma calidad que este quizás merezca la pena probar alguno de él ya veré ya buscaré gente de momento al lío a las cebollas vale en tres pasaditas por ahí yo creo que ya terminamos por la señal cuidado hombre que se ha enganchado que tío maldita señal ahí es que no hago más que desperfectos aquí en el pueblo no se me puede dejar solo siempre voy rompiendo algo a ver espera que puedo apurar un poco más ahí ahí sí que estamos ahí perfecto aquí tenéis este pedazo de clash me encanta está súper guapo gira un poquillo tigrín que si no te vas a dejar ahí unas cebollas sin hacer hasta que al venir sin gps le he hecho esto un poquillo aquí he hecho un poquillo de serpiente y ahora tengo que ir corrigiendo en las siguientes pasadas a mí le podría haber metido el surco y con eso no hubiera habido problema pero bueno estoy estoy sin semillas no me he quedado sin semillas tío pero cuántas semillas gasta esto ya hasta mogollón a ver vamos a coger el sector es que no sé qué sería más rentable si coger este yo creo que igual es más rentable venir directamente con el tractor que coger el sector coger la la cargadora venir con un palé de semillas quizás es más rápido venir directamente con el tractor y listo vamos a plegar no sea que me pegue por ahí es curioso el pliegue de esta sembradora está bastante guapo por cierto me han vuelto a seguir melocotones tengo que llevarlos a la fábrica pero esta vez lo tengo que llevar bien no como la otra vez que la lié mogollón a ver me quedan semillas uff quedan poquitas a ver vamos a cogerlo con el mod de la fuerza lo sacamos de aquí oye que pasa 700 solo ostia pues no sé si me va a llegar no sé si voy a tener suficientes eh espero que sí con esos 700 ostia es que no me he fijado cuando cuando he empezado cuántas tenía no me he fijado cuántas semillas bueno vamos a confiar en que nos llegue si no ya me iré yo a por las semillas y listo a ver lo vamos a poner en el mismo sitio quizás lo he bajado demasiado pronto la pero pero bueno a ver venimos aquí y que estas sembradoras se manejan muy bien ahí enchufamos vamos a ver ostia pues chupa un huevo tu chupa un huevo de semillas madre me van a salir cargando las cebollas al final eh tía pues yo creo que me va a llegar justito eh gente que habíamos empezado con 700 guau no me llega pues nada mire yo a buscar semillas y listo a ver vamos a parar esto ahí yo creo que llegamos bien venga vámonos ciclín no no definitivamente no me llega qué pasada con las cebollas tú bueno no pasa nada lo haré yo y listo después qué vamos a hacer tengo que ir a segar hierba tengo que ir a segar hierba para las vacas que comen que no veas tengo que llevar alguna al matadero porque es que es una ruina eh tener tantas entonces qué podría hacer pues como tengo dinero me voy a cambiar por fin las segadoras y tengo las segadoras del principio de la serie no sé si me costaron 3000 euros las dos entonces vamos a ir a comprarlas y me las cambio y listo vale joder no me va a llegar ni para esta línea tú he pasado a las cebollas aunque si me llegara hasta el final quizás si pusiera un trabajador en línea recta y pongo que las compre él no no es que no me va a llegar ni para esto no no tengo suficiente vale ahí se han acabado a ver puedo poner un trabajador no me deja a ver si lo puedo poner por aquí a ver vamos a ver vale perfecto pues esta última línea ahora la hago con el trabajador y listo es que me da mucha pereza gente me da mucha pereza ir a comprar las semillas entonces bueno si si me la hace aquí mi amigo jose luis aquí con la gafita todo chulo el tío con el pañuelo en la cabeza si me la hace este pues mejor así me ahorro un viajecito listo ya he terminado el trabajador así que podemos ir a dejar esto lo dejamos un momento en la granja y nos vamos de compra gente por cierto tendré que mirar las ofertas a ver si tenemos algo por ahí vale esto donde lo tenía aquí vale ahora le damos la vuelta a la parte delantera y lo dejamos aquí bien un poquito más para adelante listo vale que vamos a hacer ahora pues no vamos de comprar eso obviamente esto quizás debería restablecer el tractor así llego rápido a la tienda y a ver lo primero las ofertas vale no tenemos nada que me sirva vamos a por la segadora aquí había puesto esta la class que va a juego en el tractor aparte mi amigo Samuel me había pedido que me pusiera una class también pues oye ahí lo tenemos a juego en el tractor guau que equipo más molón venga vamos a enganchar primero la trasera guau pues son grandes eh tienen buen tamaño no me he fijado cuál es el ancho de trabajo pero la verdad es que son bastante grandotas ¿qué os parece mi nuevo equipo gente? soy fanboy de class vale pues ahora nos tenemos que ir al campito vamos a esperar que se abre la puerta vale este tractor es rápido así que llegaremos en un momento y toca ese gran hierba que hace mucho que no trabajamos la hierba aquí en la serie siempre la voy trabajando yo pero hoy os va a tocar verlo va a tocar ver cómo estreno este pedazo de equipo que tengo aquí vale pues ya llegamos a nuestro campito vamos a ir desplegando vamos a cortar la hierbecita en este guau son enormes me gusta me gusta esta también hay que desplegarla vale ya la tenemos abajo vale vamos a encender las traseras que ya lo sé hombre que es algo mía pero está así pesado vale vale perfecto venga esto aquí le pegué un pequeño mordisquito al campo se me fue un poco la olla con el cultivador gente y aquí también ya veis que soy capaz de tropezar variadamente con la misma piedra y es que ya me da pereza venir con la sembradora y volverla a poner digo total es hierba venga pues esto va rápido estas pedazos de secadoras no voy ni a pagar venga pavaros necesito mucho alimento es que ahora mismo tengo me han criado las vacas y no vean lo que comen así que haremos este campito haremos el el siguiente que tengo también por ahí que tengo dos vale intenta ir recto aunque sea por un momento que lo estás haciendo como el culo ahí estamos no sé si no sé si hacerlo en pacas no quizás quizás empecemos a llenar el silo empecemos a llenar el silo porque lo tengo en vacío y mira lo tengo ahí puesto y no lo he usado la verdad entonces quizás empiece a llenar el silo y me compre el remolque mezclador porque esa es otra llevo alimentando a las vacas desde el principio de la serie solamente con el silaje no les he metido ración mezclada en ningún momento entonces yo creo que igual va siendo hora de empezar a alimentarlas como dios manda así que venga sí vamos a empezar a llenar el el silo claro que sí vale primero terminamos este y después quizás vayamos al otro campito sí 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 decidido iremos al otro campito ya que tengo las segadoras por lo menos le meto caña a la hierba y hago todo vale listo vámonos que está aquí al lado vale irá no no esto no esto no por aquí no porque tengo que pasar por el medio y voy a fastidiar ahí el cultivo así que vamos a plegar un momento la sembradora ay la sembradora digo la segadora trasera para pasar por aquí y vamos al otro campo esos son cultivos y eso lo rompo a ver esta vale es este de aquí ya enchufamos y listo joder aún tengo una señal por ahí por el suelo me va a estar dando mal todo el rato estos dos campitos también los tengo que sembrar pero aún no sé de qué tengo que pensar a ver qué pongo podría poner más tabaco porque ya que tengo metido en la fábrica algo producir un poquito más para tener bien de puros pero no lo sé no sé si pondré eso o pondré algún cultivo nuevo algo que no haya puesto aún no lo sé hombre yo creo aunque sea uno de tabaco sí que voy a poner uno simplemente y el otro posiblemente sea algo nuevo no sé ya lo pensaré vale el trébol lo tengo es este de aquí al lado el de trébol está ya cosechado que viene con el muli así que simplemente queda el de hierba hoy va a ser el día de los hierbajos gente oye pues muy bien estas llegadoras quedan bien con el tractor de la misma marca y el ancho del trabajo es bastante bueno vamos a ver no creo que me dé para una pasada vamos a intentarlo a ver si no me pilla la señal vale no la ha pillado ah no me llega por poquito bueno no pasa nada daremos una pasadita más ya que estamos puestos una más una menos lo mismo nos va creo que le quedaba otro estado más a la hierba creo que la podría haber cosechado esperando un mesecito más pero bueno es que ya lo necesito necesito ya alimento urgentemente vale yo creo que la de atrás ya la podemos plegar vamos a ir solo con la delantera que por qué me ha vuelto a despegar la trasera tío ahora no sé por qué motivo me la ha despegado pues listo ya lo tenemos venga vamos a guardar las nuevas segadoras esto me entrará en el cobertizo espero que sí son muy altas espero que entren ah es que no no he vendido las otras aún las debo tener mira las están ahí vamos a vender las otras a ver eh dónde estáis hostia no las veo tío segadoras vale aquí mira fijaos el precio eh por qué te desplegas otra vez esto está loco gente esto me está vacilando eh si es que no le da nada no sé qué le pasa a estas segadoras vale vamos a meter primero la trasera si entra que no lo sé uh madre no lo sé si va a entrar esto eh oa está pegando uff aquí justo pegando gente a ver un poquito más adelante ahí me podría valer guau chaval aquí justo ha ido tú bueno vamos a guardar la parte delantera que con esto ya hemos terminado y ahora habrá que coger la hileradora vale esto yo creo que por ahí podría ir bien y como tengo aquí lo de la hierba todo juntito todo bien ordenado pues no perdemos tiempo venga vamos productividad esta máquina también es bastante grande este apero que gusto da tener buena herramienta claro que sí con buena picha bien se jode que dicen que verdad más grande vale esto si me meto por este campo que además no hay nada puedo ir desplegando ya y quizás empiece por este lado a ver a ver que esto es enorme ciclín venga caña ahí no pues no está saliendo mucha la verdad es que normalmente como siempre tengo más de un corte cuando lo veíais vosotros siempre había hecho más de un corte lo que pasa que era muy tan justo con la hierba que es que no me da para ahorrar cortes tengo que cosecharla en sí que puedo ya estoy cuervos tú fuera a cascala de aquí cuervos a ver voy a meterme por aquí para hacerlo bien perfecto paramos para no romper lo que ya he hecho a ver si así me da no me va a dar por poco tío por poco poco vale enchupamos y continuamos voy a apurar aquí a este lado al de la izquierda y en el medio se quedará algo que igual lo puedo recoger con el remolque directamente no es muy ancho no puedo tengo que volver a pasar por ahí pues nada habrá quedado otra pasadita gente es que me tenía que haber comprado la de 15 metros con esa salía clavado encima era también clash pero bueno por no tener todo clash y por probar cosas diferentes quise comprar esta pero fue un poco cagada hubiera sido bastante mejor la otra vale apagamos un momentín para ir más rápido y le pegamos la última pasadita a ver la puedo juntar con alguna de estas con esta mismo ahí así las meto las dos juntitas y mejor que mejor no me va a llegar tú no se me va a quedar un pelín en el medio me voy a tener que pasar con el remolque encima que línea más mal hecha esto va de la lado vaya que estoy la voy a llevar hasta el final porque si no se me van a quedar aquí dos líneas diferentes así que voy a llevarla hasta el final así cuando me haga con el carro lo recojo mucho mejor vale quieto ciclín me la voy a plegar y vamos a ir a dar la vueltecita porque por aquí no por ahí no puedo claro me tengo que meter por donde está el pollo asesino ese que hay ahí que me encorre que va como un loco vale a ver vamos a ir desplegando ya y nos ponemos en posición esta creo que me va a pasar lo mismo que la otra que se va a quedar un trocito en medio vamos a ver si yo creo que si yo creo que me pasaba algo parecido es que me pasa en todos los tiempos igual fijaos si veis la otra mitad no va a llegar por un pelín a ver no te dejes nada sobre todo recógelo todo que te hace falta otra pasada y listo lo que se queda y se queda vale vale paramos cuidado no te metas por el campo y lo rompas ciclín vale se me va a quedar se me va a quedar un poquito eso se va a quedar ahí ya lo recogeré yo a mi marcha nosotros ahora ya vamos a coger el remolque de carga y lo vamos a recoger todo que además yo creo que esto debe entrar yo creo que entrará todo vale el remolque que tengo ahora es bastante grandote mira si voy así por el medio parece que lo coge a ver vamos a esquivar el arbolito y listo ojo ciclín no pise las cebollas que están recién plantadas a ver si lo vas a romper antes de empezar ya me ha pegado ahora el ansia el ansia de las prisas que son malas a ver venga ciclín tú puedes meterlo bien voy a acercar un poco la cámara estos aperos grandes la verdad es que se manejan muy bien los que son más cortitos a nada que girar giran mucho pero estos grandes se manejan bien vale vamos a coger el remolquito y listo ya tenemos la cosecha de hierba la recogemos y como he dicho esta va a ir para el silo vale voy a bajar ya el peine para que no se me olvide vamos primero este de aquí y listo que ya los he pesado que no es mía que pesado es el vecino a la mínima ya me está gritando con que la tierra no es mía no tienes nada plantado no te puedes robar nada majo vamos a ir un poquito con cámara interior así cambiamos un poco tengo los cristales un poco guarretes tendría que pegar un manguerazo a esto además mira que no lo tengo fácil ya que tengo los motes de la manguera portátil que en un momento se hace todo vale yo creo que voy a dar la vuelta vamos a enchufar y listo rápido gente esto es bien rápido la cosecha de hierba tendría que empezar a crear pacas de heno también no había caído igual me hubiera rentado más crear pacas de heno porque total en silaje tengo la torre pero bueno ahora ya está hecho es que me viene mejor tener en el silo porque si me compro el el remolque mezclador el que es autopropulsado que yo creo que me compraría ese así lo puedo coger mucho mejor si lo tengo en el silo de la otra forma quizás lo tendría que echar por el tubo por arriba y a lo mejor me paso por eso mismo quiero tenerlo en ese silo aparte eso de liarla a mi me encanta estoy seguro que si me pongo a hacerlo con el tubo tengo que tirar la ración seguro bueno tirar no echársela así como va claro pero perder productividad y eso no es bueno gente perder productividad nunca es bueno soy un empresario avaricioso hostia si me había olvidado que había plantas de campo menos mal que no se rompe con la maldita señal ese con el perro ese o yo que se que sale está estando mal todo el rato pues no sé si me va a llegar ya está el 80% cuánto cuánto le entra aquí 45 por ahí yo creo que sí que deben ser 45.000 litros pues pensaba que iba a ser bastante menos eh además el campo los campos yo creo que no tenía ni abonados ni nada por eso mismo pensaba que la producción iba a ser menor vale pues llenamos este y lo que queda ya lo recogeré yo listo 47.300 litros además se nota eh le pesa el culo al class lo otro que queda quizás se lo eche a las cabras porque creo que no las tengo alimentadas así que lo cogeré con el remolque y se lo meteré a ellas a ver vamos a abrirnos ahí está perfecto pues para llenar este silo tela la de remolque es que hacen falta pero bueno por algo se empieza ¿no? siempre hay que echar el primero no, aún así no creo que lo llene entero vale aquí va bien comenzamos comenzamos la descarga perfecto perfecto tiene una textura diferente a la de a la del farming original no me había dado cuenta es que se ve aquí mal luego la vemos luego bajo el tractor que por cierto ya está esto ahora vamos a verla fijaos es una textura diferente parece hasta más real parece un picado de maíz se ve bastante bien la textura pues nada gente yo creo que vamos a ir terminando este episodio hemos hecho el abuelo cebolletas y hemos cosechado un poquito de hierba con las nuevas segadoras así que ni tan mal pues nada gente espero que os haya gustado un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente chao chao